Unidad 19 Preparación personal del predicador El predicador debes recordar que él tiene una gran responsabilidad en cuanto a las almas Esto es una gran responsabilidad puesta por Dios No por los hermanos dentro de la iglesia, no por la denominación Por tanto cuando el predicador se prepara a sí mismo Lo hace espiritualmente a la vez que intelectualmente Deben ir ambas queridos hermanos Lo espiritual es relación con nuestro Dios a través de su Espíritu Santo Y lo intelectual vendría a ser la parte que nosotros tenemos que formarnos y prepararnos Pidiéndole a Dios que nos ayude para tal cometido Vemos en primer lugar la disposición emocional del predicador Las emociones queridos hermanos Es un factor vital en la eficacia de la predicación No se olvide que usted está predicando en cuerpo, alma y espíritu El espíritu, el espíritu santo que nos guía El alma que son nuestras emociones, el intelecto, nuestra voluntad Y el cuerpo físico Quizás la parte del cuerpo físico podemos resumirlo en que debe estar descansado No trate de predicar con fatiga, con cansancio Porque esto también lo va a transmitir a través de sus emociones a los demás Nos concentramos en las emociones Podríamos decir en el alma que tenemos dentro de nuestro ser Es un factor importante que nuestra alma esté serena, en paz Estemos tranquilos Entendiendo que esto puede llevar a la eficacia o al fracaso en la predicación El predicador pesimista Vamos a ver como las emociones negativas que uno puede atravesar debido a varias circunstancias Pueden afectar a la predicación Tómenlo en cuenta Cuando usted se sienta desmotivado, triste, angustiado Por diversas razones que hayamos atravesado Es momento de levantarse El predicador pesimista reflejará sus frustraciones en cuanto a sí mismo y en cuanto al mundo Será un hombre decepcionado y temeroso Que traerá a la mente de la gente todas las calamidades que ocurren en nuestro tiempo Ese no es el fin de la predicación No es asustar a la gente No es hacerlas sentir mal y dejarlas así El predicador pesimista será el que expresa todos los males del mundo Pero sin dar soluciones que traigan esperanza a sus oyentes No nos olvidemos que el Evangelio trae la luz Son las buenas noticias a un mundo en oscuridad Pero nosotros llevamos la luz a aquellos que están perdidos El predicador optimista Contrariamente al predicador optimista Que se mantiene siempre con ese gozo en el Señor En las promesas y en la esperanza que tiene en Cristo Sus palabras lo van a levantar Aun cuando vengan adversidades El predicador optimista Este será el que crea Que aun en medio de las tinieblas de maldad Puede brillar la luz de la esperanza Que Dios da a los que le buscan Lo más importante Verdad las promesas de Dios A aquellos que le buscan Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien Esto para nosotros que hemos sido llamados A tener una relación personal con Él A través de Cristo El predicador optimista dirá Que aunque el pecado contamine a la humanidad Aun habrá justos que se mantengan en pie Esto por la gracia y misericordia de Dios La santidad es algo posible En nuestras vidas No es algo imposible El predicador pesimista diría Que la santidad es algo imposible Y que todos estamos totalmente Extraviados Sin posibilidad alguna El predicador optimista Aparte de decir Que somos pecadores Mencionará el Evangelio de la salvación Como la solución a todos nuestros problemas Es una aspiración la santidad De todo aquel que quiera usar a Dios El predicador optimista Es el que predica la vida abundante El ancla de fe En medio de esta tormentosa vida En medio de tanta lucha Con la adversidad Con el pecado Que nos asedia la tentación Podemos salir victoriosos Porque es Dios a través de su Espíritu Santo Que nos lleva en santidad El temperamento del orador Debemos ir reconociendo el temperamento Que tenemos Desde temprana edad Y como es que Dios a través de su Espíritu Santo Nos va corrigiendo Y llevando En esa transformación Santificación Vamos a dividir en dos planos El temperamento Del predicador Del orador En primer lugar Vemos el temperamento Intelectual El temperamento Intelectual Como su nombre lo menciona Menciona Referente al intelectualismo Pertenece al hombre educado Cuyo interés Son los libros Y no la gente Sus sermones Se caracterizan Por el énfasis En el orden Y la personalidad Tratará de explicar Los problemas de la vida De una manera filosófica Es probable Queridos hermanos Que muchos Nos identifiquemos Con esta clase De predicador En cuanto a lo temperamental Alguien muy preparado Pero que Dentro de lo negativo Dentro de lo desequilibrado Está que Puede amar Más la doctrina Que a los mismos Hermanos Dentro de la iglesia Que quiera Predicar La sana doctrina Más que Amar A los hermanos Y ayudarles En su día de vivir Este es el tipo De predicador Intelectual Acá podemos ver Muchas características También positivas Que se Concentra En la doctrina Y la guarda Con mucho ahínco Con mucho celo Sin embargo Se desequilibra Cuando Pierde el amor Por los demás También vemos Como algo positivo Que guarda Un orden Dentro de la preparación De sermones Dentro de las exposiciones Pero hay una parte Que debe ser Equilibrada Si el predicador Se excede De esta manera En lo intelectual Sus sermones Alcanzarán A solo una pequeña Parte de la audiencia Podríamos decir Que una persona Intelectual Un predicador Intelectual Al momento de exponer Solamente tendrá La atención De los también Intelectuales Y no así De toda La iglesia Otra característica Del temperamento La vemos En el plano De lo emocional El temperamento Emocional El temperamento Emocional Apela Al corazón Con sus sermones Busca Llegar A las emociones De los oyentes Este es el mensaje De tipo Persuasivo Por el cual El orador Se emociona Desmedidamente A sí mismo Y emociona Fuertemente La audiencia Su sermón Carecerá De estructura Y formalidad Quizá va a ser Más informal En la presentación De sus mensajes Y si se sobrepasa Su presentación Será más Sensacionalismo Y exhibicionismo Que entendimiento Esta es La otra Parte Desequilibrada También dentro De Diferentes Características De Predicadores Este Predicador Se concentra En las emociones Y se va A chocar Con el sensacionismo Y querer Mover Las emociones Simplemente Pero nada De entendimiento O muy poco A la larga Este estilo Tampoco alcanza A todo tipo De audiencia Hay quienes Se resisten Ante la emotividad Excesiva Podemos observar Entonces Dos extremos Un extremo Muy Intelectual Y el Extremo Emocional La La aplicación De Sentimientos En exceso No está bien Pero tampoco Está bien Un excesivo Intelectualismo Es difícil Ser intelectual Y emocional Al mismo tiempo Seguramente Nosotros Tenemos ya Una característica Puede ser Que estemos Más en lo Intelectual Puede ser Que nos estemos Inclinando Hacia lo Emocional Que es lo que Podemos hacer En este caso Lo ideal Es que el Orador cristiano Alcance un Equilibrio Entre dos Temperamentos El predicador Debe ser Lo suficiente Hábil Como saber Cuando es necesario Persuadir A través de los Sentimientos A través de las Emociones Y también Instruir Cuando Puedo yo Llevar a los Hermanos A través de lo Intelectual Y en qué Momento A través De lo Emocional Tiene que ser Algo Combinado Que Dios Nos ayude A tener Un equilibrio Entre lo Intelectual Y emocional